En el arco de mi vida, hay tristeza y soledad, la guitarra me acompaña con su triste melodía. En el arco de mi vida, está llena de tristeza y soledad, la guitarra es mi consuelo, solo ella sabe y me comprende, que bien estoy pasando. Con llanto en los ojos, te cuento mis penas, y al llenar escuche su melodía, es una respuesta. Al señor impido, al señor imploro, que no me separen de mi guitarra, que es mi consuelo. Para Boruchirí, canta Yaurio, los hermanos Rodríguez, para Juan Ventosía, José Díaz. En el arco de mi vida, está llena de tristeza y soledad, la guitarra es mi consuelo, solo ella sabe y me comprende, que bien estoy pasando. Hoy ante los ojos, te cuento mis penas, y al llenar escuche su melodía, es una respuesta. Al señor le pido, al señor imploro, que no me separen de mi guitarra, que es mi consuelo. Dime guitarra mía, bueno, cerramos el rumbo. Dime guitarra mía, bueno, cerramos el rumbo.